Uy, hijo, ¿qué haces aquí? He venido a coger unas cosas, ¿y vosotros? Espera, ¿no ibas cuatro días de viaje? ¿Habéis quedado para comer y no me habéis llamado? Maite, creo que tenemos que decírselo ya. ¿Decirme qué? Mira, hijo, no nos caéis bien. ¿Qué? Sí, Anson, que no te aguantamos, que nos caes mal. ¿Pero cómo que no me aguantáis? Que sois mis padres. Ya, quererte te queremos, es solo que no nos gustas, que no queremos andar contigo por ahí ni invitarte a nuestros planes. Es que eres un pesado, hijo. ¿Nos aburrimos contigo? Siempre estás contando las mismas anécdotas. ¿Qué es y cuándo se te estropeó el coche? Si lo de la chica aquella de Pamplona, menudo coñazo. ¿Y los chistes? Bueno, eso es. Es que son larguísimos y encima los cuentas mal, hijo. Que te crees muy graciosa, Anson, y no, por eso te hacemos el vacío. O sea, que a mí no me invitéis a comer, pero traes a cualquier desconocido. Eh, que no es ningún desconocido, que es mi marido. ¿Qué? ¿Has casado y no me has invitado a la boda? Como para aguantarte encima con un par de copas de más, con la borrachera tan pesada que tienes. Que no paras de repetir lo mismo mil veces. No me esperaba esto de vosotros. ¿Ya veis? ¿Ves? Ya te estás poniendo plasta. Estábamos aquí la mar de bien y ya nos has estropeado la comida, chico. Bueno, se acabó. No quiero volver a veros a ninguno. Me voy a vivir con los abuelos. Vale, como quieras, pero por favor, no les digas que estamos vivos. Que nos costó mucho simular el accidente y que se lo tragara. ¿ Moscow? ¿Filbora? Sí... ¿No? Gracias.